River arranca un mes de septiembre con mucha pero mucha tensión y con un calendario muy importante de cara al futuro. Sobre todo con el equipo de Marcelo Gallardo, Gallardo y sus cuatro refuerzos, Gallardo y un equipo heredado. La dirigencia de River trayendo a Marcelo Gallardo y fundamentalmente desde lo deportivo, River de acá a fin de año con la posibilidad de llegar a la final de la Copa Libertadores de América. Mes de septiembre para River. Viernes 13 de septiembre, River en el Monumental recibe a Atlético Tucumán. Será la fecha 14 de la Liga Profesional. Martes 17 de septiembre, en Chile, Colo Colo River partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Sábado 21 de septiembre, Boca en la Bombonera recibe a River, superclásico, fecha número 15 de la Liga Profesional. Martes 24 de septiembre, River, Colo Colo en el Estadio Monumental, partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Y domingo 29 de septiembre, cerrando este mes de la primavera, River en el Monumental recibe a Talleres otra vez, pero en este caso por la fecha número 16 de la Liga Profesional. Sin duda para River será un septiembre muy importante, porque estará definiendo no solamente su futuro deportivo, su futuro económico, el armado a futuro del equipo, qué jugadores a consideración del técnico estuvieron a la altura de este mes de septiembre para continuar el año que viene pensando en el Mundial de Clubes, qué jugadores seguirán y por dónde ya pensará Marcelo Gallardo a reforzar su equipo para el año que viene. Pero será un calendario muy apretado en el mes de septiembre para River pensando en el futuro de acá a fin de año.